¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Melucle Cuenta de este lunes. Barcelona 5, Real Madrid 1. Una cachetada. Mi columna es sobre eso. El partido que tuvo en vilo al fútbol mundial este fin de semana. Y se llama Casemiro lo dijo todo. Y dice así. Lo que mal empieza, mal termina. Julen Lopetegui llegó al Real Madrid con escándalo. Lo echaron de la selección de España por negociar a lo oscuro con Florentino Pérez su paso al Real. Y la dejó sin cabeza en la víspera del Mundial de Rusia. Este lunes tendrá otra casi segura despedida. Ahora por el propio Florentino del Madrid al que deja como un pollo sin cabeza en la liga. Tras perder humillado 5-1 con el Barcelona en el Camp Nou. Y sin Messi. Una bofetada. ¿Cómo explicar la caída libre del Madrid del tricampeonato consecutivo de la Champions al estar a solo 6 puntos de la zona del descenso? El lugar común cae en la salida de Cristiano Ronaldo. El 5 veces Balón de Oro. Para muchos el mejor futbolista del planeta. El superartillero de 450 goles en 9 años. Se fueron 50 goles por temporada. Un dato demoledor. El lugar común también está en la ida de Zinedine Zidane. El entrenador que se fue quizás sabiendo que su plantilla estaba a punto de perder el brillo y colapsar con o sin Cristiano. Zidane fue un megacrack cuya principal virtud como técnico es saberse futbolista. Es uno más. Y por eso entiende y potencia. A Florentiro Pérez, el presidente del Madrid, ahora sí lo recuerdan y maldicen por no reemplazar a Cristiano y por sonsacar a Lopetegui. Y eso que tienen a Luka Modric, el mejor jugador del Mundial, de la UEFA y de la FIFA. Digo, ¿no? Pero la mejor explicación, la más honesta y natural, la dio Casemiro, el volante brasileño. Comillas. La temporada está siendo un desastre. Estamos jugando todos muy mal. Todos. La imagen que hemos dado es la imagen de la temporada. No estamos bien. El resultado, el 5-1, es lo que estamos haciendo. No podemos culpar al entrenador. Somos los jugadores los que damos la cara en el campo. Cierro comillas. Una confesión que si se junta con la llegada cantada del pacificador italiano Antonio Conte al banquillo blanco, responde todas las dudas. La plantilla, los jugadores, los superastros del Madrid, aflojaron. En contravía, el capitán Sergio Ramos salió al corte. Comillas. Es una situación muy jodida para el vestuario. Cuando llegan los momentos difíciles, siempre es inoportuno opinar de esa manera. Hay que mantener la calma. No hay que señalar a nadie. Saber que todos podemos dar un poquito más. Y a veces, la culpa es también de los jugadores. Cierro comillas. Y de remate, sobre la mano dura de Conte, Ramos afirmó. Comillas. El respeto se gana. No se impone. Ni un nombre, ni otro. Hemos ganado todo con entrenadores que ya conocen. Al final, la gestión del vestuario es más importante que el conocimiento técnico de un entrenador. Eso es todo. Ramos lo dijo todo. En un camerino tan brillante como el del Madrid, al final, la gestión del vestuario es más importante que el conocimiento técnico de un entrenador. En el fútbol, como en la vida, hay golpes de realidad indiscutibles, como este 5 a 1. Y la verdad del juego está en los futbolistas. En esos que se llevan sus 50 goles por año en la maleta. En esos que necesitan un técnico que los sepa llevar. Que los entienda como Zidane. Y no que sepan montones de teoría. Lo que mal empieza, mal termina. Y Casemiro lo dijo todo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!